Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes, le doy la bienvenida a todos ustedes, tanto a los que nos acompañan de manera presencial como al público que nos sigue en nuestra red a través de las plataformas digitales, de las redes sociales. La verdad es que para mí es un gusto que esta tarde nos convoque la figura de Jürgen Fijalkowski y su libro Los componentes ideológicos en la filosofía política de Carl Smith por distintos motivos. En primer lugar, le doy las gracias a Eloy García, porque gracias a su amistad y a su deseo de la presentación de este libro podemos reunirnos aquí. Y gracias, por supuesto, a todos los participantes. En este acto yo creo que se juntan varias celebraciones. En primer lugar, tenemos que celebrar, si no estoy mal informado, el 75 aniversario de la editorial Tecnos, una editorial que ha marcado rumbo y que ocupa un lugar muy, muy importante en el mundo cultural de nuestro país. Y en segundo lugar, porque el recuerdo de José Zamit nos invita a reivindicar una figura humana y un lector y un traductor de primera calidad y es un modo de reconocer también algo para nosotros fundamental, el valor de los traductores en nuestra cultura. Ahora las cosas han cambiado, pero en los años 60, si no recuerdo mal, la primera edición de esta traducción del libro se publicó en 1966. En los años 60, la conformación del pensamiento cultural, democrático, español, la tarea de personas como él fue fundamental y tenemos que reconocérselo. Él era un gran lector, un gran traductor y una magnífica persona que se involucró en todo el desarrollo del pensamiento democrático español y de la transición española como intelectual, como traductor y también como persona que colaboró en los equipos de Tomás y en su relación con Gregorio Peces Barba. De manera que es un gusto recordarlo aquí y quizás recordar también el sentido de que en 1966 quisiera traducir y editar este libro, los componentes ideológicos en la filosofía política de Carl Smith, porque me parece que una razón más para celebrar esta convocatoria es pensar de qué modo los libros, aunque vengan del pasado, nos sirven para meditar sobre el presente y para tomar conciencia de lo que nos jugamos en el presente. En un momento en el que las críticas a las imperfecciones de la democracia pueden servir para mejorar la democracia o para abrirle el camino a las puertas del totalitarismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar junto a Francisco Ayala, preparé un libro sobre Francisco Ayala, mantuve una amistad con él, hicimos en su centenario una exposición y claro, ahí me encontré con Carl Smith, me encontré con la traducción de Francisco de la teoría de la Constitución, me encontré con la traducción que había hecho de este libro José Zamit y tuve la oportunidad de hablar con Francisco Ayala de personajes fundamentales que él conoció junto a Carl Smith en su época de estudiante universitario en la Universidad de Berlín, personajes como Germán Heller, un personaje que admiraba mucho Francisco Ayala, que reflexionaba sobre el mundo del derecho, sobre el mundo constitucional, que tuvo problemas por su perspectiva socialista con el nazismo y con la deriva totalitaria, de Alemania y que acabó viviendo en España también acogido unos años por la amistad de Francisco Ayala y aquí falleció todavía en los años 30. Y bueno, con Francisco Ayala pues casi casi se podía decir que se había arrepentido de haber traducido la teoría de la Constitución por la evolución de Carl Smith y por su apoyo y su deriva al nazismo. En ese sentido, yo he leído ahora con atención una vez más el libro y comprendo perfectamente por qué en 1966 lo tradujo Zamit, porque era muy importante hacer una reflexión que hoy sigue siendo vigente. A la hora de delimitar lo que significa el sentido de pertenencia, y yo creo que estamos en un momento donde es importante pensar sobre el sentido de pertenencia, en el Instituto Cervantes como defensores de la cultura española y en español pensamos constantemente en el sentido de pertenencia, nos encontramos con un mundo donde puede haber un fluido que lo deshaga todo y nadie se sienta vinculado ni con lo que le ocurre a la vecina del quinto, o puede haber una propuesta de pertenencia, de identidad cerrada, supremacista, totalitaria, que niegue cualquier diálogo con la diversidad. Y eso, claro, pues tiene repercusiones políticas en cada momento con sus matices, pero repercusiones que no conviene olvidar. Y en este libro hay una reflexión que a mí me parece muy pertinente a la hora de pensar en el ser humano, en los orígenes del ser humano, en el ser humano como un ser que puede pertenecer a una identidad o que puede desdoblarse en una conciencia para meditar lo que hay más allá de una identidad cerrada y las repercusiones políticas también en la meditación sobre la realidad y sobre las instituciones. A mí el análisis que se hace aquí de lo peligroso que es asumir la perspectiva de intentar desmantelar, desacreditar cualquier institución y de llevar al extremo los análisis de la realidad, pareciendo que vivimos en una catástrofe, que todo se va a derrumbar, que estamos al borde del vacío, pues creo que es importante tener en cuenta de que ese extremismo catastrofista que falsea una realidad mucho más normal le abre las puertas a un sentido de la identidad que desemboca claramente en el totalitarismo que fue el caso de Karl Schmitt. Y frente a eso, pues la opción de pensar de otra manera, por ejemplo, la de Germán Heller, el mundo, pues era muy útil en la España de los años 60, cuando se estaba meditando sobre el proyecto de la democracia y es muy útil en los momentos en los que vivimos donde hay que hacer una crítica a la democracia porque la intemperie en la democracia genera resentimiento, pero hay que hacer una crítica que no invite, que no empuje en el reconocimiento de sus limitaciones a cualquier tipo de totalitarismo y de sentido supremacista de la independencia. A mí me parece que la decisión de José Zamit y queda muy claro en la semblanza de Francisco Sosa de traducir este libro, tiene mucho que ver con la singularidad de una persona que, como se nos explica, pues tenía un conocimiento de la realidad de la cultura y de los posibles puntos de referencia de la cultura alemana y su singularidad, pues es que cuando todo el mundo pensaba que la única manera de pensar el futuro era a través del inglés y de la novedad del inglés, pues recogió lo mejor de la experiencia y del pensamiento cultural alemán para fijar problemas que hoy siguen siendo dignos de ser pensados y de ser meditados. Por todo esto, os doy las gracias por estar aquí. Es un honor para el Instituto Cervantes y es una alegría poder celebrar a la editorial Tecnos a la figura de José Zamit. Muchísimas gracias. Bien, me corresponde a mí simplemente oficiar para distribuir un poco la palabra, luego intervendré finalmente y el primer oficio que quiero hacer es agradecer a Luis García Montero con el afecto de tantas cosas comunes, pues la hospitalidad. Un poeta suele dedicarse a la poesía, pero en este caso un poeta pone poesía en sus palabras y sobre todo lo pone en su acción. Y con esa poesía que tiene dentro del alma está construyendo una España de la cultura en una labor que probablemente tiene mucho de malo para él y mucho de bueno para las que la recibimos. Gracias y especialmente gracias por acogernos aquí en una persona como es Pepe Zamit, que es el que dio vida a este libro. Pero antes de decir nada, realmente, que es el final que me corresponde, si me toca en cualquier caso hablar, quiero ir dando la palabra y presentarles uno a uno a los diferentes intervinientes, que son personas que de alguna forma tienen que ver con Smith, con Fikalkowski y con Pepe Zamit. En primer lugar, tenemos la presencia y le agradezco especialmente porque ha venido de un largo, pesado viaje y costoso viaje del otro lado del mar, del mar Mediterráneo. En este caso, el presidente del Consejo de Estado fue en su momento Tomás de la Cuadra, que además de ser un efectivo jurista, un conocido jurista que sigue practicando como catedrático en la Cárdena III, que creo que es profesor todavía, en esa continuación, bueno, pero más todavía, no solamente es catedrático, sino que él tiene la condición de mérito, fue uno de los grandes institutos españoles y ha sido ministro de las Administraciones Públicas, donde tuvo la oportunidad de conocer a un técnico de Administración Civil que se llamaba José Zamit, Pepe Zamit. Entonces, en primer lugar, tiene la palabra Tomás. Gracias. Muy bien, pues yo también quería dar las gracias al Cervantes y a su director y, por supuesto, a Eloy también, que me ha invitado a venir. No dudé en ningún momento porque para mí es una persona muy especial, Pepe Zamit. Le había conocido en alguna ocasión antes, en Colmenarejo, en algún partido de tenis, que siempre ganaba porque tenía dos derechas, tanto la zurda como la diestra, y era difícil ganarle. Pero tuve la ocasión de conocerle más profundamente, en efecto, y es un poco el motivo de estar aquí recordando a Pepe Zamit, al margen también de reflexionar sobre la obra importante que él tradujo. Ahí le conocí profundamente como jefe de gabinete en un ministerio, que se llamaba entonces de Administración Territorial, que estaba encargado de las transferencias. Y él había ya tocado el tema. Una de las cosas que tradujo era la cuestión de la financiación de los Lender en Alemania. O sea, que no era un tema que le resultara ajeno y tenía siempre una peculiar forma de tratar los asuntos. Naturalmente tenía como jefe de gabinete distintos cometidos, pero luego en el corto, en el diálogo diario, cuando había que hacerlo, siempre tenía una reflexión profunda que iba más allá del problema concreto de cada día. Naturalmente que no estábamos en los tiempos de Weimar, no estábamos en las reflexiones profundas, pero estábamos en una situación de una cierta dificultad, al menos para que el gobierno socialista del 82 teníamos la sensación de ser el primer gobierno socialista de la historia, al margen de su participación en la época de la Segunda República, y no podíamos permitirnos ningún fallo. Las largas jornadas, entonces, él las acompañaba siempre con un punto de vista original, profundo, que tiene que ver con su estudio. Un hombre singular, hecho a sí mismo, hecho a sí mismo a partir de la suerte, del encuentro, de un profesor de instituto que había sido depurado después de la guerra civil y que cayó pues en la zona en la que él vivía con sus padres, en la zona de la huerta valenciana, y al precatarse de la inteligencia y la capacidad de Pepe Zamit, pudo convencer a sus padres, que probablemente no pensaban que fuera más allá de los estudios primarios, más elementales, de que debía de seguir. Y efectivamente siguió, completó sus estudios, hizo la carrera de Derecho, casi al final lo simultaneó con la preparación de las oposiciones al cuerpo de técnicos de Administración Civil del Estado, que estaba empezando entonces con un gran prestigio y que eso le dejó una formación muy práctica, muy real, que unía a esa visión por otra parte teórica que él tenía. Bueno, y se va inmediatamente, saca la posición, demuestra su inquietud, ¿no? Se va a Francia, pero se va, pide una excedencia entre un año y diez, con objeto de, bueno, ver el mundo, en aquella España franquista de los 60, que al final de los 50, que no le satisfacía, y allí pues hace trabajos de lo que fuera, va a trabajar, pero enseguida se va a Alemania, de nuevo sigue trabajando, creo que una fábrica de coches, pero como aprende alemán rápidamente, tenía facilidad, por los idiomas, finalmente le encarga en la fábrica que enseñe alemán a los obreros españoles, que es la época de la inmigración española. Y de ahí viene su profundización en el alemán y su capacidad para traducir esta obra importante, que no sé si la propuso él, me imagino que la propudía, tal vez fue en ese momento la editorial, a la que por cierto también hay que agradecer que es una editorial importante. Tradujo ese libro en el 66, pero hay otra serie de libros muy importantes del gran debate jurídico que se produce en esa época. Y Zamit te hace esa traducción, yo tengo la mala suerte de que dos años antes de empezar de ministro de la investigación territorial hice cursos intensivos en el verano de alemán, pero ya después con la vida política no pude seguir y lo lamento. No sería capaz de decir la traducción, pero sí percibo algo cuando veo una traducción del alemán que hay veces que los alemanes son difíciles de entender. Y yo pienso a veces que es porque las traducciones no son buenas. Y este libro es un libro magnífico para entender. Y sin duda se debe, como dicen los que si conocen o conocéis el alemán, que es un magnífico traductor. Con una sensibilidad especial. Hay un momento en el libro en una nota a pie, supongo que está puesto después porque se refiere a Zamit, que a propuesto del título del libro, el título original del libro, el que se traduce en Alemania unos años antes, es un título que tiene que ver algo así como con la mutación hacia el estado del Führer. Y luego, con el título siguiente, los componentes ideológicos de la filosofía política de Karl Schmitt. Pero habla de esta mutación que creo que es la palabra que en la primera traducción que se hace es censurada por el ministerio porque, bueno, esto del estado del Führer y la mutación ya parece que tiene un elemento crítico que no gusta en aquel momento. y también hace una nota, en la nota dice cómo traduce la palabra Führer y no la traduce con el nombre de, en fin, dirigente o líder o conductor. Algo, dice que sea una cosa distinta que probablemente la deduce de la intervidad de la figura del que luego sería el Führer o el que había sido el Führer, el nazi Hitler, que dice que es un medium, un medium del espíritu del pueblo. Y efectivamente, luego viendo las interpretaciones que Fialdorsky hace a propósito de esa tripleta que es el estado, el movimiento y el pueblo, que me llama mucho la atención, por cierto, esta idea del movimiento, ¿verdad? A todos nos resuena, nos suena a los que hemos vivido el franquismo, el movimiento nacional, ¿no? ¿Qué es el movimiento? Pues es el pueblo, pero el pueblo aparece ahí como el convidado de piedra porque el que pinta es el movimiento, es decir, aquellos que van a dirigir. ¿Y quién es el Führer? Es el medium, el que interpreta el espíritu del pueblo y se legitima porque es un medium. Bueno, él incapaz probablemente piensa que no puede hacer toda esta, hace esa descripción, lo dice en la nota, aparece en la nota, pero prefiere no traducirla para ahí poner Führer. Pero realmente creo que el sentido que tiene cuando habla del Estado, la mutación hacia el Estado del Führer es precisamente esta idea de un hombre inspirado que es aquí también en lugar de un medium se habló de un caudillo, ¿no? Y creo que ese tono probablemente militar que pensaban que correspondía al tema de la guerra civil. Bueno, he hablado de Zamit porque agota los diez años, vuelve aquí, se casa con su mujer, Carmen Arribas, cuya pérdida también lamentamos. Para mí, estar hoy aquí es, por mi lado, un homenaje a Zamit y a lo que supuso porque cuando propone todo esto en el año 66, no es una obra cualquiera, es una obra importante. La Editorial está celebrando también creo que son sus 75 años, pues es casi una obra de inicio importantísima y es una obra también de celebración de los 75 años. Y no es una obra cualquiera porque en aquel momento ya lo ha dicho el director, es una obra que es profundamente crítica, ¿no? En un momento en que todavía las enseñanzas teóricas de Carl Schmitt están latiendo en nuestra cultura, en nuestra realidad. No hay más que recordar a una serie de personas como Fueyo, en fin, por ejemplo, entre otros, o Javier Conde sobre todo, que interpreta la obra, Javier Conde en concreto llega a decir en un momento dado que la interpretación que hace de Carl Schmitt supone que esto de la democracia de partidos que corrompe la democracia y no dice Smith, Carl Schmitt con el propósito de corregir los eventuales defectos, lo hace con el propósito de demostrar que la democracia, el Estado legislativo parlamentario como él lo llama, es inviable y por tanto no es que esté corrompido circunstancialmente, sino que necesariamente es imposible que ese Estado sea viable. Javier Conde profundiza un poco más, viene a decir, bueno, es que naturalmente siguiendo sus elecciones efectivamente no puede haber partido porque cuando hay partidos es imposible que haya Estado, al final el Estado se disuelve. que proponga esta obra en ese momento fue muy significativo y es un homenaje que hay que hacer y recordar, al hacerlo recordar su obra. Y ahora también yo quisiera hacer una reflexión pero no sé si tenemos previsto hacer más diálogo o yo agoto mi intervención, pero hay una parte que me parece también importante que es la oportunidad ahora, 75 años después del fin de que empezara la editorial de hacer una reflexión sobre esto cuando vemos cómo la democracia de nuevo puede ponerse en cuestión. Y la obra de Smith es de enorme interés porque hay elementos de la crítica que son válidos y la solución desde luego es el desastre como lo sabemos pero en la medida en que son válidos algunos elementos de la crítica hay que profundizar porque también hay una especie de insatisfacción por las cosas que son necesariamente imperfectas en la vida. Es Todorov el que habla de la tentación del bien en su libro y de que la tentación del bien ha producido más daño en el mundo que la del mal. En la hipótesis de que Carl Smith tuviese buena intención que fuera un puro filósofo y teórico del derecho nada ha hecho más daño que la tentación de pensar que mejoraba la sociedad humana y la forma de conducirla con sus propuestas. La tentación del bien es más dañina. Y la segunda reflexión que tiene que ver con un prestador liberal como Galbraith es el tema de la creencia en que se puede conseguir la perfección. Tenemos que concebir y pensar estaba pensando en Isaiah Berlin tenemos que pensar que el mundo no es perfecto el mundo es contradictorio y la labor del político pero la labor de la persona diariamente es gestionar la contradicción. Recientemente la tenemos en el tema por ejemplo de si me paso un poco tú me lo dices por favor el tema de Ucrania naturalmente ayudar a Ucrania algunos piensan prolongar la guerra tal vez desacadene un conflicto atómico pero no ayudarle es aceptar la vergüenza y la barbarie de la opresión. Tenemos que conciliar necesariamente siempre dos cosas o muchas cosas contradictorias. estoy hablando del mundo de la política probablemente en el mundo real también tenemos que gestionar que si nos gusta el chocolate igual nos sienta mal al hígado yo que sé todo es gestionar la contradicción y los profetas de la perfección nos llevan al desastre tenemos que asumir esta gestión y cuál es la contradicción que late en una democracia diríamos que para el MIS es que los partidos disuelven la democracia impiden lograr el bien general que para él básicamente es diría yo el espíritu absoluto es el Estado como personificación del espíritu absoluto y como es contradictorio como hay contradicciones en esta democracia de masas de ahí también las reflexiones que hace sobre Donoso Cortés bien interesantes diríamos que la democracia es imperfecta porque hay partidos la pregunta es es imperfecta la sociedad porque hay opiniones distintas porque hay pluralismo la cuestión es cómo solucionamos esa contradicción prohibiendo los partidos haciendo el partido único nazi o gestionamos esa contradicción tratando de ver cómo podemos somos capaces de mejorarlo bueno digo que el momento actual nos debe llevar a esta reflexión sobre que no se trata de buscar la perfección que no existe en este mundo sino cómo gestionar las contradicciones y una contradicción que no podemos evitar es que la sociedad es plural tenemos por tanto que admitir el pluralismo y ver la forma en que gestionamos ese pluralismo y el momento actual no sé si desde la caída del mudo de Berlín frente a como decía Fukuyama la historia no ha terminado tal vez empieza más que nunca porque un mundo polar o bipolar que tiene una cierta estabilidad tal vez basada en el terror o en la disuasión se ha hecho un mundo más abierto y también más complejo donde fenómenos distintos aparecen el cambio climático entre ellos pero también porque ha desaparecido esa bipolaridad que era esa contradicción probablemente o esa tensión entre el proletariado y el capital el capital y el trabajo todo se ha hecho más diluido ya no hay un proletariado único hay distintas clases y eso sí podemos ver cómo en algunas de las construcciones actuales sectores que antes tradicionalmente podíamos pensar que eran muy de izquierdas incluso podían acabar apoyando en Francia a Marine Le Pen el mundo se ha hecho complejo y la gente le cuesta interpretar el mundo hay una parte de educación de la gente pero hay una parte de surgimiento de nuevas contradicciones a nivel global que las han hecho más ostensibles la facilidad de comunicación las emigraciones hace que ya no sean el mundo no esté protegido en compartimentos estancos por la distancia está mucho más interconectado mucho más mezclado gestionar estas contradicciones hace que mucha gente tienda más bien a buscar o seguir a profetas que les proponen soluciones simples y la lectura de Carl Smith que detecta algunas de las contradicciones de una sociedad plural porque necesariamente es plural porque es una sociedad que ha dejado de ser de los aristócratas o de los sabios o de los profesores que como recuerda Esteve tiene un prólogo son reticentes precisamente porque han perdido su propensión a ser los gestores de un mundo liberal y democrático cuando acceden las masas bueno el mundo se ha hecho más complejo pero los defectos que señala Smith son una oportunidad para hacer una reflexión sobre cómo en la situación actual que nos parece completamente nueva completamente impensable hace solamente 30 años por ejemplo es un reto también para que profundicemos en la realidad de las cosas y mantengamos la confianza en el ser humano en el pluralismo y en las instituciones democráticas decía Churchill que es el peor de los sistemas de la democracia con excepción de todos los demás porque quiero decir que el pluralismo tiene sus dificultades y el sistema de partidos también los tiene pero la alternativa de prohibir todos hacer el partido único nazi es la peor de las soluciones pues nada más de momento pues muchas gracias Tomás gracias por tu intervención para ilustrar un poco lo que ha señalado diré que esta traducción fue una idea del propio Benzamit él trasladó a la editorial el deseo de traducir este libro y curiosamente efectivamente la censura que era como decía Carlos Barral en sus años de penitencia el libro delicioso sobre todo cuando cuenta determinadas anécdotas las anécdotas de la censura no tenía ningún criterio y el único criterio fue quitar de la portada el nombre de Carl Smith ¿por qué? porque Carl Smith era un hombre cercano a las instituciones el contenido del libro que era tremendamente crítico quedó pero lo que era la portada desapareció el nombre de Carl Smith entonces bueno simplemente esa explicación desde la editorial vamos a continuación con Tony Moya si te parece que es escritor amigo personal y también con tertulio literario de Pepe Zamit que nos glose un poco más que en su personalidad literaria porque el hecho de que escogiera este libro para traducirlo y lo hiciera con esa pluma realmente está escrito en castellano aunque su origen fuese el alemán es un libro que se lee en castellano pues y ha marcado estilo en la traducción de Smith más que a Lalaquinas es algo determinante de cuál era la pluma de Pepe Zamit que también es protagonista de este libro gracias también muchas gracias muchas gracias al director a Daniel a Santiago y a todos ustedes yo les hablaré de un Pepe Zamit que quizá ustedes no conocen o no conocieron porque fue el Pepe Zamit digamos valenciano entonces yo he preparado un texto que supongo que ustedes completarán con el análisis como ha hecho Tomás del libro yo hablaré más del traductor o más de la persona que trabajó como traductor me permitirán que empiece mi intervención con una confesión pues hace pocas semanas desconocía este sugerente libro que ahora he leído con interés y lápiz de tomar notas y en consecuencia tampoco sabía que Pepe Zamit fuese su traductor ya a mediados de la década de los 60 en pleno franquismo este hecho además de poner de manifiesto una laguna en mi propio currículum me ha sorprendido pues Pepe con quien sostuve una larga y fecunda conversación de más de 40 años nunca me habló expresamente de su faceta de traductor nunca charlamos a menudo de Berlín y de París de Londres y de Nueva York de jazz de tenis de pelota valenciana de Love Broadway y del West End de las últimas tendencias en la programación televisiva o de las adaptaciones teatrales a las exigencias de la industria audiovisual también me habló de Philip Roth de Eric Kastner de Stefan Sway de José Saramago y mucho de Miguel de Libes y también de nuestros paisanos más heréticos como Joan Fuster y Rafael Chirves si nunca me dio noticias de su aplicado trabajo como traductor de complejas obras jurídicas más allá de alguna generalidad puede ser seguramente por humildad sin duda una de sus muchas virtudes pero también por lo heterogéneo de su colosal actividad intelectual en cualquier caso la traducción que recupera Tecnos merecería comentarios sociolingüísticos y elogios literarios específicos al fin y al cabo el plurilingüismo y la traducción son vínculos de todas las sociedades con la universalidad cultural Pepe nació y vivió su infancia a escasos metros de mi casa por entonces la casa de mis abuelos maternos Meliana era un pueblo básicamente agrícola sin apenas población universitaria en nuestro entorno comunitario Pepe fue el primero pero antes de acceder a la universidad frecuentó la escuela pública del pueblo junto a mi padre y también a que luego sería mi suegro cosas de las pequeñas sociedades tradicionales allí aprendieron las primeras letras con don José Aucejo Sena que les inculcó la curiosidad por el conocimiento en un entorno poco instruido ni creativo intelectualmente como señaló Carman Heim autor presente en la bibliografía del libro que presentamos el conocimiento es siempre situacional por aquellos años Pepe también había recibido lecciones de vida imborrables bajo la escalera de la casa de mis abuelos donde los niños del vecindario se protegían de los bombardeos de la pava un Heikel 46 alemán al servicio de Franco que castigaba nuestra comarca una zona desafecta a los golpistas allí en aquel refugio antiaéreo improvisado y casero mi tía María explicaba a los niños de la familia que si no había casi hombres adultos en casa era porque estaban en el frente algunos bastantes no volvieron gracias al poder de persuasión de don José que detectó el potencial intelectual del pequeño Zemit el tío Toribio y la tía Concha accedieron a que su hijo después de sus horas de trabajo en la carnicería familiar tomara el viejo Trenet la actual línea 3 del metro y se desplazara a Valencia para preparar estudios superiores en la vieja Academia Martí Pepe tuvo la suerte según su propio relato de conocer al que sería su segundo maestro y después gran amigo Juan Albor que con los años se convertiría en un hispanista de referencia desde su cátedra en la universidad indiana Estados Unidos país en el que Albor se había establecido una vez jubilado Pepe pasó largas estancias en la casa americana de su amigo Alborg y ha de edad avanzada ayudándole en la corrección y edición de sus últimas obras publicadas en Gredos no puedo imaginar mayor acto de generosidad recuerdo mis primeras conversaciones con Pepe a inicios de los 80 yo un veintiañero implicado en los cambios políticos que los jóvenes debatíamos con fervor especialmente de noche y en la barra del bar y él un hombre de aspecto serio y a padre de familia y con una reputación de profesional respetado en Madrid constituido el primer ayuntamiento democrático de Meliana Pepe y mi padre consiguieron que una nueva plaza del pueblo llevara el nombre de don José Aucejo sin duda el agradecimiento a su primer maestro como después a Juan Alborg fue una constante en la vida de Pepe la humildad y la gratitud suelen ir de la mano a menudo aquellos maestros nos recordaban a Pepe y a mí la mención que Albert Camus dedicó a Luis Germain también su viejo maestro en el discurso de recepción del premio Nobel al fin y al cabo los maestros son el primer eslabón de nuestra educación y en ocasiones como en el caso de Pepe el vehículo que le llevó más allá del destino y su origen geográfico y social le tenían reservado a Pepe y a mí nos gustaba recordar en palabras de Raimón que quien pierde los orígenes pierde identidad he dicho identidad así sin el artículo determinado que algunos interesados añaden a la letra original del cantante de Xatiba una identidad de origen que Pepe ensanchó con sus estudios sus viajes el aprendizaje de idiomas la lectura la profesión y los nuevos y gratificantes vínculos que creó artísticos intelectuales políticos o familiares sin duda alguna la decisión de establecerse en Madrid y su matrimonio con Carmen fueron determinantes en cualquier caso Pepe como Raimón siempre estuvo más cerca de Heráclito que de Parménides más cerca del devenir que del ser supuestamente inmutable a partir de los 80 cuando Pepe volvía a Meliana instituíamos el hábito que ya no abandonaríamos hasta su muerte de compartir largos paseos auténticamente peripatéticos por nuestro territorio de proximidad entre hortalizas naranjos y acequias de resonancias musulmanas un paisaje como le gustaba repetir a Pepe citando a Josep La que construyen los notarios quizá por ello su percepción del territorio de origen nunca fue nostálgica ni siquiera estética la nostalgia es el lodazal donde nos quieren determinadas mentalidades retardatarias y la mirada simplemente estética demasiado a menudo un envoltorio que oculta las penalidades del agricultor que como el padre de Pepe trabajaba con sabiduría antigua una tierra que ahora algunos perciben como paisaje y otros todavía peor como un solar urbanizable quizá también por todo ello la mirada que ambos compartíamos sobre nuestro entorno siempre estuvo más cerca del denostado y volcánico Blasco Ibáñez que del patriarca de las letras valencianas Teodoro Llorente periodista y poeta de tintes claramente conservadores por la misma razón Juan Alborg y otros heterodoxos valencianos como los citados Joan Fuster y Rafa Chirves dedicaron algunas de sus mejores obras de sus mejores páginas a la obra de Blasco Pepe y yo nos las recomendábamos mutuamente Pepe no solo fue mi amigo y prescriptor de la mejor literatura y de las expresiones más progresistas de la cultura urbana sino también mi mejor lector pues él fue quien leyó de manera más concienzuda mis apuntes de periodista generalista si me perdonan el pleonasmo a veces incluso para contradecir radicalmente mis puntos de vista una disconformidad coherente cargada de razones de peso y expresada con una elegancia que en él era natural ¿qué más puedes pedir a un amigo y a un lector pienso ahora en su memoria sino una desinfectante y regeneradora opinión crítica? como escribió Joan Fuster un cómplice es aquel que te ayuda a ser como eres yo no sería como soy sin los largos paseos con Pepe sin nuestras conversaciones telefónicas y sus cartas manuscritas en una elegante caligrafía y un estilo depurado y antipirotécnico un concepto este último que a los dos como valencianos alejados del tópico y del tipismo nos gustaba compartir pues a ambos nos ha sobrado siempre el ruido ensordecedor y las apariencias centella antes del celofana en fin la suya es finalmente la memoria cálida de un magisterio radicalmente ilustrado pero que no fue nunca moralista espero que mis prestigiosos compañeros de mesa hagan justicia a la dimensión intelectual del traductor calificado que fue José Zamit y que todos ustedes me perdonen este apunte circunstancial sobre mi cómplice Pepe el fil del tío Toribio y de la tía Concha muchas gracias por la nueva edición del libro por el homenaje y por su atención pues muchas gracias Toni por la emotiva semblanza porque en definitiva lo que nos ha hecho es una semblanza de la huella que ha dejado un hombre en su paso por su vida la vida tiene sentido cuando se hacen cosas como la que ha hecho Pepe Damid y tiene amigos como tú para explicar lo que han hecho y nos toca ahora la intervención de José Estevez Pardo que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona que viene expresamente a este acto y aplaza un viaje precisamente a Alemania para estar presente con nosotros pero que es el que ha reactualizado un poco lo que es el sentido del derecho constitucional el derecho público el derecho administrativo no solamente en este libro sino en otras muchas cosas yo creo y me permitirás Tomás que lo diga que Pepe es nuestro gran alemanófilo los constitucionalistas los administrativistas cuando tenemos que buscar donde está el derecho alemán en el pasado y en el presente recurrimos a los trabajos de Pepe Estevez por eso le agradezco su presencia aquí y le agradezco mucho más que haya accedido con esa gratuidad que él tiene de saber hacer las cosas haber puesto esas páginas que dan el sentido de presente de una obra que la tiene también en el pasado gracias Pepe muchas gracias Eloy bueno es un placer para mí y estoy muy contento de poder estar aquí en que he tenido que hacer alguna componenda final para un viaje no a Alemania sino a Italia que he podido abrazar y quiero en primer lugar pues agradecer la invitación y la iniciativa del Instituto Cervantes especialmente de su director Luis García Montero la invitación de la editorial Tecnos a través de Eloy García cuando Eloy me habló para me comentó y me invitó a realizar un estudio introductorio y de contextualización de esta obra la verdad es que yo quedé un tanto sorprendido porque no la conocía esa obra después pensando recordé que quien me habló de ella fue Jordi Soletura en Barcelona con el cual mantuve hasta el final una muy estrecha relación y luego supe que en una generación anterior a la mía y en plenos años 60 la obra había tenido un gran impacto y había tenido un gran impacto que acreditaba tanto el hecho de que Carl Smith pues en aquella época pues fuese hasta cierto punto un autor en el cual se apoyaban bueno los constructores y que desarrollaban el régimen de la dictadura tal como ha apuntado Tomás de la Cuadra pero que también era un libro muy percibido en los sectores opuestos al régimen y entre ellos destacadamente esa alusión que recuerdo que me hizo en su momento Jordi y su lectura luego cuando accedí al conocimiento del libro y a la lectura en profundidad del mismo lo que enseguida me llamó la atención y lo que la incógnita que se cierne en torno al mismo es bueno y ese libro cómo aparece aquí en España a mediados de los años 60 siendo un libro que se ha escrito bueno esto es un libro que tiene tres personajes claramente luego aflora un cuarto como veremos un tapao que aflora pero tiene tres personajes que por orden histórico son muy claros son Carl Smith Jürgen Fijalkowski Carl Smith lo damos ya por suficientemente conocido Jürgen Fijalkowski que es un joven profesor de ciencia política en la Universidad Libre de Berlín y es el que realiza este estudio sobre la obra de Carl Smith por aquella época Carl Smith o sea a finales de los años 50 Carl Smith era un excluido vamos un sujeto excomulgado por lo que eran entre los juristas entre los just publicistas entre los suyos es decir a Carl Smith después de la guerra civil es el único jurista al cual no se readmite en la asociación de profesores alemanes de derecho público a pesar de que algunos colegas suyos mucho más influyentes y mucho más vinculados con el régimen nazi sí que son readmitidos y él teniendo menos vinculación formal y siendo desde luego mucho más brillante quizá por eso no fue readmitido en la asociación y nunca recuperó la cátedra de la cátedra de derecho que se le había otorgado en su momento nunca fue reintegrado en la cátedra sin embargo a partir de los años 50 Carl Smith se reconstituye intelectualmente configurando él y todo un grupo de colegas y alumnos que a través de unos circuitos para universitarios pues en una serie de seminarios que se celebraban entre ellos uno de los promotores de este seminario es un profesor que luego fue muy conocido en España y muy influyente Ers Forthoff perfectamente conocido autor de un importante e influyente tratado de derecho administrativo él congrega él y otros pues congrega a toda una serie de profesores algunos de ellos excluidos no solamente Smith sino por ejemplo otro de los que concurría en estas reuniones era Martin Heidegger Ers Jünger es decir este digamos es el trío digamos los tres buque insignias que fueron excluidos y condenados al silencio incluso lo que se llamaba publicación Fairbots publicación de publicar y entonces Carl Smith había recuperado esa esa influencia a través de esos circuitos una influencia que llegó a personajes muy importantes que después ocuparon cargos de relevancia en el panorama político y judicial alemán es decir entre ellos por destacar uno un profesor absolutamente rutilante magistrado del tribunal constitucional Ers Wolfgang Böckenford es decir que era un profesor y se ha mantenido siempre en una tendencia socialdemócrata pero no solamente eso sino que a principios de los 60 Carl Smith comenzaba a seducir y a cautivar incluso a corrientes de extrema izquierda y destacadamente a corrientes de la línea maoísta muy implantadas entonces en Berlín ¿por qué? pues porque yo creo como apuntaba antes Tomás de la Cuadra la crítica que desarrolla Smith al Estado liberal de derecho es una crítica deslumbrante es decir y que claro la izquierda cogía muchos elementos de esa crítica y los trasladaba a la crítica del Estado burgués pero la fase crítica y brillante de de Carl Smith acabó súbitamente con el acceso al poder de Hitler es decir y particularmente yo lo decía hay un momento que supone ese cambio de inflexión este es en el año 1934 cuando después de que se producen toda una ola de asesinatos de personajes políticos relevantes entre ellos nada menos que el anterior canciller es como si aquí de pronto al anterior presidente de gobierno el que sea un día llegan unos sujetos y le disparan a quemarropa a él y a su mujer se hace un silencio aterrador que es un silencio absolutamente inexplicable y que también explica después los acontecimientos posteriores es decir hasta qué punto estaba narcotizada la opinión pública nacional e internacional es decir porque una cosa cualquier acontecimiento de este tipo suscitaría una reacción nacional y internacional tremenda hay una anécdota para mí llamativa y es que cuando a Goering que era entonces el ministro del interior le preguntan que qué pasó con el anterior canciller que cómo es que un señor ya mayor de setenta y pico años él y su mujer cómo es que la policía les ha pegado dos tiros dijo se resistieron y ahí acaba todo esa era la sensación bueno pues en ese momento tenso es cuando Kyle Smith publicó un famoso artículo en el cual viene a afirmar que el Führer actúa no solamente es Führer sino que también es juez es decir que esas decisiones habían sido adoptadas legítimamente en su condición de juez a partir de ahí comienza ya la deriva de toda la obra de Kyle Smith terrible de los años treinta que es cuando desarrolla todas estas ideas de las que hablaba Tomás de la Cuadra también del movimiento del Bebeum que llegó que efectivamente llegó hasta nosotros que existía incluso un ministerio hasta los últimos momentos de la dictadura existía el secretario general del movimiento la figura esta bueno y entonces en esa en esa situación es en la que digamos en ese momento en el que a principios de los años sesenta pues la obra de Smith comienza a suscitar pues unas sorprendentes si no adhesiones ¿no? pues al menos expectativas y se destaca la brillantez de la misma momentos a lo mejor que pueden ser similares a los actuales ¿no? es decir que cuando hay una obra digamos que tiene una línea argumental y desarrolla unos argumentos y tiene una construcción muchas veces tan potente tan sugestiva porque es que además el lenguaje de Smith es muy extraordinariamente cautivador pues en ese momento es cuando se produce desde la teoría de la ciencia política donde tampoco tenían contra Kale Smith una especial animadversión se desarrolla esta crítica que realiza Fihalkowski en la cual la tesis fundamental es que el desarrollo desastroso autoritario de la obra de Smith de los años 30 está ya preconfigurado en la fase crítica que tanto nos deslumbra es decir que la fase crítica que tanto nos deslumbra y que tanto nos atrae y que tanto atraía particularmente en Berlín incluso a sectores de la izquierda revolucionaria esa crítica al Estado liberal de derecho está realizada bajo ya unas premisas y unas concepciones claramente autoritarias que desarrolló más adelante este es el personaje de Jürgen Fihalkowski que es una persona que más tarde es decir abandonó no sé por qué razones pero abandonó la academia y finalmente hay un tercer personaje que yo a medida que leía el libro y trabajaba en la redacción del estudio introductorio me iba llamando la atención y cautivando que era el traductor tanto por la traducción magnífica que se realiza como por la intuición mía que se iba acrecentando de que él es decir José Zammit el traductor debía ser y conociendo teniendo algunos conocimientos muy remotos sobre su actividad debía ser él mismo como el instigador quien propuso realmente la traducción de esta obra es decir que Pepe Zammit se veía claramente que no era un mero traductor ejecutivo sino que tenía unas ideas muy claras y muy certeras sobre lo que se estaba debatiendo en ese momento en Alemania y el interés que podía tener eso en esos momentos concretos en España hay un elemento muy importante que también se desarrolla en el libro ese cuarto personaje que aflora y al cual se ha se ha referido el director del Cervantes a través de ese profesor granadino Ayala que es hay un cuarto personaje que aflora que es Germán Gela y como aflora claramente Gela en ese libro es con mucho el autor más citado después del propio Cal Smith Fijalskovsky se cuenta entre los discípulos de segunda generación de Germán Gela es decir Germán Gela de la línea socialdemócrata alemana judío digamos dos razones dos circunstancias que le hicieron emigrar muy pronto de Alemania invitado precisamente por por Ayala Germán Gela y Cal Smith habían sido respetados colegas e incluso se dice que muy buenos amigos es decir los dos se respetaban mucho mutuamente que es lo que ocurre que Gela no tuvo ocasión de conocer la deriva de Cal Smith que se produce a partir de los años del año 1934 porque ese año precisamente Germán Gela muere en Madrid y está enterrado aquí no se sabe muy bien dónde está enterrado pero se sabe que está enterrado aquí si se me permite alguna experiencia personal cuando yo estuve en un tiempo mis primeros años de cátedra en la Universidad de Girona allí me llamó y nos llamó la atención un pueblecito que quizá conozcan porque está en la Costa Brava y es muy conocido que es Tosa de Mar pues allí a Tosa de Mar se dirigieron era el primer lugar de entrada de toda una serie de intelectuales que veían la cosa ya muy negra en Alemania es decir entre ellos estaba Germán Gela entre ellos estaban Max Chagall toda una serie de artistas y pintores que allí se congregaron y ahí se dirigía Walter Benjamin era su destino Tosa de Mar de hecho hay una edición de la teoría del estado de Germán Gela en el fondo de cultura económica que figura digamos después del prólogo lo fecha en Tosa de Mar verano de 1933 bueno entonces con ocasión de eso pues organizamos ahí un congreso tuvimos fondos porque todos había mucho dinero vamos y nos dieron nos dieron fondos para ellos y pudimos congregar a toda una serie de profesores españoles y alemanes que habían tenido relación tanto con Germán Gela bueno con todo este movimiento estas relaciones entre España y Alemania en aquella época es decir relaciones que se intensificaron extraordinariamente con sobre todo con Negrín y con la Junta de Amplación de Estudios que yo no sé si Negrín Negrín era de formación alemana Negrín era no sé si llegó a ser director de la Junta de Amplación de Estudios pero hay un momento en que toda la Junta de Amplación de Estudios gira y empieza a enviar becarios a Alemania es decir tradicionalmente el destino era Francia pero hay un momento que empiezan a enviarlos a Alemania gente también del mundo de bueno algunos profesores como Gómez Orbaneja y toda una serie de profesores que han tenido después mucha o tuvieron mucha relación con personajes del mundo literario tanto allí como aquí bueno pues a ese congreso a ese congreso en el Segundo de Amplación yo recuerdo que llamé personalmente a Ayala y Ayala ya no pudo venir porque era muy mayor pero sí que me dijo que él es el que invitó personalmente a Germán Gela y en ese congreso bueno una reunión que tuvimos ahí fantástica en un hotel de Tosa de Mar estuvo presente y muy activo y muy locuaz el predecesor de Eloy García en la colección de Tecnos de Pensamiento Político que es Antonio Trullol Antonio Trullol es alumno de Germán Gela cuando Germán Gela dicta clases de doctorado aquí en la Universidad de Madrid que sería entonces la Universidad Central invitado por Ayala y Antonio Trullol está presente el día de clase que a Germán Gela le dio tuvo que abandonar la clase porque le dio como un ataque respiratorio como consecuencia de una enfermedad que él había adquirido como soldado en la Primera Guerra Mundial y a los dos o tres días Germán Gela fallece Antonio Trullol asiste al 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 entierro describió muy bien el día ese del entierro la mujer de Germán Gela una bailarina una bailarina alemana que estaba aquí también con él con él en España bueno entonces Germán Gela me he extendido en estos detalles no conoció la deriva autoritaria de Kyle Smith que se produce poco después de su propia muerte y entonces la obra de Fihalkowski es como una utilizando básicamente casi exclusivamente argumentos de Germán Gela lanza una crítica desde ahí para rebatir toda la teoría y la deriva autoritaria de Kyle Smith afirmando lo que digo es decir que ya en sus orígenes ya en los orígenes de la de la de la crítica al estado liberal de derecho esa esa los jármenes de esa de esa teoría ya estaban ya estaban ahí es interesante también y con esto quiero acabar que estos dos dos grandes juristas como fueron Germán Gela y Kyle Smith eso es incuestionable vamos se puede discutir lo que se quiera de cada uno de ellos pero son dos de los mayores juristas del pasado siglo tuvieron los dos una estrecha relación con España es decir Germán Gela muy muy si se quiere muy episodica y muy intensa y muy dramática porque es aquí donde fallece él había tenido otra invitación de de la London School por parte de Harold Lasky es decir pero finalmente se decantó se decantó por España y después Kyle Smith que sí que tuvo una relación muy constante cíclica con España incluso con conexiones familiares su hija se casa con un con un profesor español y se da el caso también de muchos el caso de Antonio Trujol es significativo porque participó conoció a los dos es decir allí nos explicó y eso quizá tiene una cierta exclusividad que tuvo ese conocimiento tan directo como estudiante de doctorado en las clases de Germán Gela pero luego con Kyle Smith tuvo tuvo relación en diversos momentos sobre todo en Murcia curiosamente uno de los sitios a donde viajaba con alguna frecuencia de seguridad Kyle Smith era a Murcia invitado por quién pues invitado por Enrique Tierno Galván entonces catedrático de derecho político que se llamaba entonces en Murcia con lo cual es decir volvemos otra vez a esa ambivalencia del pensamiento y sobre todo cuando hay un pensamiento de la potencia y el rigor de Kyle Smith es un pensamiento que es susceptible de ser aprovechado desde posiciones diversas entonces Tierno Galván es también otra persona no sabemos si a lo mejor tuvo alguna participación en promover ese libro pero desde luego que sería uno de sus lectores más inmediatos pero esa situación ambivalente que se daba sobre todo en los años 60 en España con sectores políticos hasta cierto punto enfrentados o abiertamente enfrentados en ciertos casos y como desde ambos frentes se concurría de una manera u otra en la obra de Kyle Smith es decir entonces eso no hace más que destacar el acierto de la persona que en ese momento conoce por el conocimiento que tenía de la vida cultural alemana conoce perfectamente el mundo alemán el mundo cultural de entonces y sabe traer de eso una obra con provecho yo debo simplemente decir para acabar que mi presencia en este acto estaba en gran parte y el pequeño esfuerzo que he tenido que realizar estaba en gran parte motivada por mi deseo de saber de Pepe Zambit porque no tenía y sabiendo que aquí había personas como Luis García Montero como Tomás de la Cuadra y no lo sabía Tony Monja que habían tenido un trato y un conocimiento muy personal con él es decir por lo tanto ese es un motivo también de agradecimiento por mi parte y de enriquecimiento el que he tenido en este acto muchas gracias muchas gracias a José Estevez a Pepe por el esfuerzo que ha hecho que es un esfuerzo real yo lo testigo por venir aquí gracias por la intervención porque realmente ha puesto de manifiesto con esa capacidad que tiene de decir cuando no dice que efectivamente Tecnos fue el proyecto intelectual de aquella época quiero recordar a Tierra efectivamente con el que tuve vinculación quiero recordar también a Antonio Turrior porque eran los autores y quiero recordar a Eduardo García de Interría sus dos famosos estudios sobre la usucapión administrativa eran un libro blanco que estaba publicado en Tecnos Tecnos fue la gran editorial de los años 60 a los años 70 en que escribieron desde Ramón Tamames hasta Jiménez Parga hasta los primeros escritos de Marx fue una editorial que creo que tuvo un papel fundamental tuvo un papel fundamental y es lo que voy a intervenir brevemente porque no puedo después de lo que he oído dejar de decir alguna cosa en una cosa que es fundamental traducir ¿y por qué es fundamental traducir? porque nuestro país es un país alguien lo ha dicho yo no fuerte en hechos y débil en pensamiento nosotros importamos cultura e importamos cultura porque hemos triunfado en los hechos y difícilmente somos conscientes de que lo somos y por lo tanto no triunfamos en las ideas no tenemos demasiadas ideas es más nosotros importamos ideas nuestras ideas vienen de fuera y Pepe Zamir fue uno de los que contribuyó a la importación de ideas a través de la traducción no es el único Francisco Ayala solamente se presentó a la oposición con una obra la traducción de Carl Smith la teoría de la conciencia pero otro gran autor Giner Catedrático Catedrático de Granada se presentó con la traducción de Yelde y el libro de Historia de las Ideas que hemos estudiado todos es un libro de Sabay traducido también por Vicente Herrero y el otro libro que es el libro de Tuchar fue traducido por Javier Pradera es decir sin traducción no tendríamos la posibilidad de incorporar cultura porque traducir es importar cultura y eso es un tema muy importante yo creo que no le damos las distintas relevancias porque no solamente sucede en el ámbito del derecho constitucional del pensamiento sucede también en el ámbito de la literatura traductor fue Felipe IV que tradujo a Guichardini traductor me recordaba María José fue también Zenobia Camproí que introdujo a Rabindanar Tagore traductor excelente yo creo que mejor que literato pero es una asignación propia fue Cortázar porque la traducción de Margarita Yurzenar de Cortázar es superior a Margarita Yurzenar porque la hizo Cortázar precisamente es mejor leerlo en español que leerlo en francés traductor es el autor de tres tristes tigres Cabrera y Fran es decir el arte de la traducción en el castellano que hablamos en España se ha convertido en parte de nuestra construcción literaria y por eso trabajos humildes como el de Pepe Zambito son fundamentales porque a través de la traducción traemos hacia nosotros paradigmas culturales que no son están presentes incorporamos recibimos y hacemos de nuestra cultura una cultura rica y una cultura importante olvidamos que España se ha convertido en un punto de referencia relativamente importante pero también relativamente pequeño que y por eso el Instituto Cervantes es tan importante España está sobre todo fuera del mar no somos los primeros hispanohablantes hay otros países incluidos Estados Unidos que hablan o tienen más hablantes que nosotros en español pero nosotros seguimos teniendo un cierto peso y una cierta importancia ¿por qué? porque el español no es la primera lengua del mundo efectivamente pero el español tiene una característica fundamental es la lengua que es originaria es la natural nacemos en ella muchos millones de personas más que los anglosuanos que la tienen como segunda lengua en muchos casos el inglés no se ha convertido en una lengua se ha convertido en un código de comunicación por eso justamente los que hablamos poco inglés escribimos mejor en inglés Anahnen ha pasado a ser Anahnen porque era alemana y su conocimiento de inglés era bueno pero era también limitado y era muy sucinto lo mismo sucede con Ditas Clark lo mismo sucede en Derecho Constitucional con Friedrich tienen que utilizar un idioma muy corto muy claro como es el inglés para comunicarnos nosotros no y por eso la riqueza de nuestra literatura por eso América es tan importante y por eso nuestra lengua es tan creativa tan original tan importante nosotros que no tenemos tanta fuerza en pensamiento tenemos hechos que es el hecho de ser una cultura común y tenemos también el hecho de tener una lengua común y esa lengua común vierte o se vierten a ella inmensos conocimientos a través de las traducciones yo quiero reclamar aquí en favor de los traductores personas humildes y creo que el ejemplo de Pepe Zamirte es un ejemplo fundamental tenemos que recuperar la traducción ¿por qué? porque la traducción es parte de la creación literaria porque a través de ella se crea lenguaje y a través de ella se introducen ideas y ese fenómeno es el que hace del español lo que es algo muy muy importante que está en la cumbre en la cima de las culturas mundiales y no digo nada que no sea cierto en la medida en que fuera del ámbito de América y fuera del ámbito de España y de Europa el español sigue siendo también una lengua muy importante ¿por qué? por nuestra creatividad debemos de reconocer esa labor y debemos de reclamar de las instituciones públicas que hagan algo por el español lo hace mucho el Cervantes pero está a mi entender muy aislado a mí me rasgó el corazón lo que ha pasado con una colección como la de Clásicos de Gredos que está destrozada la única colección que traducía el griego y el latín al español hoy en día no se sabe dónde está pongo ese ejemplo podría poner muchos más lo que quiero decir fundamentalmente es que no solamente se escribe en español se traduce en español se crea lenguaje a través del español y sobre todo también se crea pensamiento a través del español este es el siglo de la comunicación este es el siglo en el cual es más importante que dominar comunicar es la gran idea de Luhmann y esa idea de Luhmann está marcando nuestro tiempo ese tiempo es el tiempo en que personas humildes con trabajo humilde y sin deseos de ser notorios hacen algo muy importante porque sigamos siendo un punto de referencia más allá de lo que nos creamos los españoles y mucho más allá de lo que podamos entenderlo por eso quiero rendir homenaje a la familia de Pepe Tamit a su mujer Carmen que fue la que soñó con este acto por estar aquí presentes y por haber dado y tener entre sus miembros una persona de tal calidad humana de tal capacidad y de verdad de tal trascendencia para el derecho constitucional con esta obra y con otras muchas temporadas que hizo a las que se ha referido el presidente del Consejo de Estado señalando su aportación a la transición muchas gracias y mi intervención queda aquí pero si queréis hacer algún turno de preguntas preguntaros entre vosotros pues palabras le decía antes porque hay una parte curiosa que este Smith cita con frecuencia al menos en el libro de Fijalkowski cita a Donoso Cortés nuestro tradicionalista y tiene probablemente mucho que ver con ese discurso que Donoso Cortés hace en 1849 sobre la dictadura con una posición contradictoria porque no digo que adelanta ni mucho menos las ideas de Smith ni mucho menos pero si esa posición ambivalente también con respecto a la dictadura sería una exportación del pensamiento lamentable en este caso probablemente porque viene de pero en fin hay alguna alguna idea también que viene de aquí claro no me atrevo a decir ni mucho menos el caso de Ortega porque probablemente lo toma de Alemania en la idea de la reunión de las masas y la importancia que tiene la novedad que supone en efecto el que en fin la sociedad el primer constitucionalismo liberal censitario en unas ocasiones pues ha transformado una cosa completamente distinta porque es la llegada de las masas la llegada de la gente del pueblo y con todas las contradicciones y las tensiones algún apunte más y no quiero tampoco abusar a lo mejor el público quiere preguntar alguna cosa pero en fin es el tema de Kelsen que si está presente en lo de Fijarkovsky en un debate curioso porque hay un momento en el que diríamos que para Kelsen resulta que diríamos el derecho empieza o está cuando la norma no es clara ahí empieza la labor del jurista en tanto que para Smith la política empieza cuando la ley y la norma no es clara una contradicción total y que lleva probablemente también a soluciones distintas en esta idea que es la que yo creo que también hay posiciones de partida conceptuales distintas he hablado yo antes del espíritu absoluto Kelsen Smith es un servidor adorador del estado del momento total de un estado que comprende que ya no es un estado ni del rey ni de la aristocracia sino el estado total donde está toda la sociedad porque es ya un estado que regula muchas más cosas y bueno y en ese estado total es lo que le parece hay que preservar el estado total diríamos que un estado se integra la gente pero con parte del momento absoluto que hay que preservar como parte también diríamos de que esa idea también importante de el institucionalismo que señalas tú también en tu prólogo en tu estudio la idea institucional la garantía institucional en la cual los derechos pueden estar más o menos preservados pero en el fondo están al servicio de la institución y la institución puede ser cualquier cosa bueno aquí está también la polémica Kelsen Smith muy interesante en esta distinta concepción acerca de dónde empieza el derecho que resulta un poco paradójica cuando a su vez luego hace una teoría de la constitución jurídica en el que el valor jurídico es enorme probablemente porque también lo conecta con la realidad social del momento yo creo que es lo que le da profundidad a la teoría probablemente que Kelsen desde el punto de vista más de la idea más positivista de la teoría pura del derecho prescinde pero no prescinde de esas conexiones porque sin embargo la posición cuando habla del derecho diríamos en el fondo el derecho empieza cuando la norma no es clara que le sirve para sostener la primacía del tribunal constitucional como defensor de la constitución frente a una idea de Smith en el cual como una vez que el derecho no es claro lo que empieza es la política el poder es para el presidente con base al artículo 48 de la constitución etcétera hay aquí una discrepancia de posiciones una conceptual sobre uno es adorador del estado otro es más bien adorador no digo adorador pero en fin preserva los límites del estado y la constitución como límite del estado y luego esta otra función del derecho en un caso el derecho empieza cuando la norma deja de ser clara y ahí hay que construir el otro ahí empieza la política y por lo tanto es el Führer el que tiene que interpretar bueno son algunos apuntes que se me ocurren Smith fue un autor que dio para muchas cosas y que todavía sigue vivo efectivamente y como vemos aquí todavía da mucho que hablar un autor un gran autor el autor que en definitiva quizás y es una reflexión ya muy personal creo el lenguaje constitucional la contradicción de Smith es que habla el lenguaje constitucional pero es un enemigo de la constitución y ese doble juego de ser enemigo de la constitución pero el creador de su lenguaje da una grandeza que nos vuelve otra vez a que la lengua es la clave del siglo y por eso el poder está en el Instituto Cervantes más que en el Palacio de la Monclo ¿Alguna cosa más director? ¿Quiere cerrar el acto? De daros las gracias bueno pues de daros las gracias porque realmente es un gusto hoy muchísimas gracias pues gracias a todos por estar aquí presentes en un día como hoy y hay una pequeña copa de vino entonces podemos tomarlo me parece que en la parte superior entonces gracias por la presencia de todos y gracias por este día y este acto tan entrañable y sobre todo por el esfuerzo que han hecho tres personas que han venido fuera de fuera para estar aquí presentes muchas gracias aplausos 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 gracias por la presencia